¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿No? ¿No? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No? ¿No quieres pasar? Sí. ¿No te gusta? ¿No? ¿No me gusta mi caraman? ¿No? ¿No? ¿No me gusta la Ana? ¿ No te gusta la paz? ¿No tienes a poder? ¿A que te gusta la paz? ¿No has a poder las ruedas a paz? ¿No tienes a poder? Ya, yanlaki, gracias por todos muñones. Y banggas-uñones por todo el mundo. ¿Y nos vemos en un plato comitmento? ¿No muchas gracias por el fanaticismo. ¿No vamos a preocuparnos en plato? ¡Para ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!